Seremos aliados en la construcción de la verdadera justicia social para Oaxaca. Ante familias de Santa Cruz y Tundujía Putla, Raúl Bolaños Cachocue, candidato al Senado de la República, se comprometió a seguir siendo un aliado en la construcción de una nueva justicia social para las comunidades de Oaxaca. Acompañado de la candidata a diputada federal Fanny Ivón Guzmán, Bolaños Cachocue señaló que desde el Senado de la República estará trabajando junto a José Antonio Mead, representantes populares y las autoridades gubernamentales hasta lograr que las mujeres y hombres de todas las regiones del estado tengan las posibilidades de abandonar el círculo de la pobreza. De este lado, estamos quienes sabemos que en Oaxaca existen mujeres y hombres que quieren seguir cultivando la tierra, que merecen salir de la marginación y que nos exigen que saldemos de una vez por todas la deuda social con nuestra gente, aseguró. El próximo senador aseguró que impulsará esquemas para que sean los funcionarios públicos quienes lleguen a las comunidades y lleven las herramientas que les ayuden a mejorar al campo oaxaqueño. Somos la generación que está comprometida con devolver su riqueza al campo y garantizar a nuestras comunidades la justicia social que se merecen, afirmó. Porque si o no el campo debe ser el motor de desarrollo de la Mixteca y de Oaxaca. MBM Televisión MBM Televisión